¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos otro video de Mega Man Exide y en el video de hoy, pues bueno, vamos a estar checando qué es lo que ha traído esta primera semana de la segunda colaboración de Monster Hunter, ya está el banner disponible de Iris y Nogre, ya está el nuevo evento, pero bueno, veamos si hay alguna sorpresita extra. ¡Suscríbete al canal! Evitársela, estar checando las diferentes redes sociales, estar viendo a cada rato cosas de ese estilo. Pues bueno, creo que lo más sencillo es darle por ahí en la campanita que está al lado del botón de suscribirse del canal. ¿Para qué? Pues bueno, en el momento que esté saliendo algo, ya estaré haciendo yo o un short o un video completo o una publicación en la pestaña de comunidad y además también en el Discord del canal lo estaré publicando. Así que, si quieren evitarse el estar atentos y que nada más, por ejemplo, su única fuente, ¿cómo se llama? Sea automática, sea al canal, pues bueno, ahí denle, ahí denle. Pero bueno, ya basta de pequeños anuncios, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos ha traído esta colaboración. Primero tenemos un login bonus nuevo, este va a durar dos semanitas. Recuerden que nos dan una carta especial, nos dan tres copias de una carta, que de hecho las otras tres copias las conseguimos en el evento, ahorita la vamos a ver. Tenemos prácticamente 40, 80, 120, 220, 320 metales repartidos justamente en esos 14 días. La colaboración pues estaría acabando el 19 a la 1 de la mañana. Y si no, ya estaríamos teniendo otro evento también. Y este, bueno, vamos a ver la pestaña aviso para ver qué onda con esto, ¿no? Tenemos aquí Monster Hunter Rise, personaje por tiempo limitado. El banner de Sinogre Iris. Recuerden que tenemos un solo multi gratis en este banner. No van a estar dando más. En Norteamérica y Europa no lo hicieron, así que aquí tampoco. Tenemos ya las misiones estas de gastar metales. Si gastas 30,000 metales te van a dar 40 recuerdos de Hunter Rise. Ahorita vemos las misiones completas. Tenemos también los desafíos del Maestro Tsushi. La segunda semana vienen todavía más tickets que en la primera, así que ojito, eso es bastante interesante. También tenemos el nuevo evento, Urgente Apoya a las Runas del Templo, que es el evento donde peleamos con Stinging Chameleon. Y tenemos también una nueva carta en investigación. Y tenemos ronda 2 del evento de investigación de Monster Hunter, que es lo que les decía, ¿no? La carta de Stinging Chameleon. Y bueno, aquí tenemos algunos paquetes extra de pagos. Por cierto, ya han cambiado también un poquito el diseño de la tienda. Ya se parece mucho más a la tienda justamente de Norteamérica. Ya meten un poquito más de memorias. Honestamente no conviene nada de esto, así que no vayan a caer con algo de aquí. Nada, 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 nada de lo de aquí conviene. Lo único que conviene es comprar este por 5,000 cenis, ¿no? Pero de lo nuevo que metieron, nada, 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 nada conviene. Este, de hecho, es viejito. Tenemos en la tienda de fichas, no hay nada nuevo. En la tienda de arena, no hay nada. En las cartas de Coronel ya estaban, no recuerdo. Pero bueno, ya están las dos cartas de Coronel. Este evento, pues bueno, y esto ya acabó. Aquí están más cartas en la tienda de Ticket Kamura. Ya están todas las cartas de la segunda colaboración. Carta de Fugen, que nos da daño cercano. Daño de 8% cuando nos peguemos de manera cercana. Y aparte reducción de daño, pero solo con doble melee. Tenemos estas cartas que creo que a mí no me gustaban mucho. Este efecto está bueno, pero no siento que combine con este. La de Summer Cat. Este sí no me gusta nada. A ver esta. Este efecto está bueno. Y este para PvP no me gusta tanto, pero igual podría servir. Y la del Mudron. Este está bueno para PvP, pero los boss ente. Y a mí no me gustan nada, nada, nada. Y creo que de las moradas nada más esta. Y la de Fugen. Yo, de nuevo, por milésima vez, les recomiendo. Farmean, carta Hunter. Farmean, carta de Hinoe Minoto. Puede ser la de Fugen. Si usan doble melee, saquen la de Fugen. Otra carta que les puede servir para algunos pisos de elevador. Esta, Hunting Companions. A mí me ha tirado muchísima ayuda esta carta. Por el 40%. Bueno, si está maxiada es 40% de probabilidad de inmovilizar. La puede usar dos veces y tener un 70% de probabilidad de volverte inmune al Parálisis. Lo cual lo digo para elevador porque, si ustedes recuerdan, hay una serie de pisos donde el Parálisis te lo meten prácticamente en todos los niveles. Entonces, estas cartas llegan a ser muy buenas. De hecho, yo ya tengo 5 estrellas y hasta aparte como nivel 140 una de estas cartas. Una maxiada y una sin maxiada. Estas cartas de las de aquí, esta está buena. Esta está buena también para PvP. De hecho, me gustan más estas dos cartas que la mayoría de las moradas de la nueva. Esta sí no me gusta mucho, honestamente. Les digo, esta va a aprender. Esta es muy buena, pero pues solo usas mil. Pero sí está chido. Por cierto, también metieron memorias de rol. Por favor, estos tres es comprarlos sí o sí. 10 tickets por 30 memorias de cada personaje. O sea, no entendería la razón por la cual no comprarlo. Y pues bueno, creo que en la tienda sería lo único. Bueno, más que los paquetes estos de compra, ¿no? De Monster Hunter. Pero no he metido creo que el chido. Están todos, solo los caquitas. Entonces, no recomendaría nada. No recomendaría nada por ahora. No sé si vayan a meter la Flash Sale que metieron en Norteamérica. Bueno, quién sabe por todo lo que conllevó. A ver si luego platicamos de ello. Este, a ver. La tienda, tenemos la cápsula. Ya está el banner de Sino Greiris. Ahorita van a estar viendo justamente mi multi gratuito. Recuerden, solo es un multi gratis. Vamos a tener otro multi gratis hasta que llegue Crimson Valtrack Zero. Pero obviamente en el banner de Crimson Valtrack Zero. O sea, en total, en esta segunda colaboración solo son dos multis gratis. Este, seguimos todavía con el banner este. De Monster Hunter Rise. Este, aquí pues no recomendaría tirar, ya saben. Y bueno, seguimos con el banner también del hacha. Estos dos, este se va el martes. El martes es su último día del banner de la chita. Y estos dos van a estar hasta el 19. Se va todo lo de Monster Hunter, se va junto. Se va Sino Greiris, Crimson Valtrack y este banner. Todo se va junto. Entonces, para que nada más lo tengan ahí este, en cuenta. Me imagino, bueno, en Norteamérica, cuando dieron la rata a los Armorex, también dieron un multi gratuito de estos. Así que veremos si a nosotros también nos cae, que debería ser así, ¿no? Nos debería caer hoy tanto rata a los Armorex, como un multi de estos. Es lo que yo tendría pensado, justamente. Bueno, pues bueno, vamos a ver cómo se llama, cuánto es lo que tiene a Drop. Me parece que es Historia. Sí, tenemos Drop extra en Historia. Te da más maestría y más Zeny. De las misiones, que era lo que les decía. Ya están las misiones de gastar metales. Si te gastas 5.000 metales, te dan esta caja de regalos. Si te gastas 10.000 metales, te dan esta caja de regalos. 20.000 esta caja. Y 30.000 te dan las 40 memorias de... ¿Cómo se llama? De la Hunter Art. Honestamente, estas cajas son mierda. La verdad. Aquí sí fue un Global Shaft, prácticamente. Porque en las de Taiwán sí estuvieron mejores. Pero, pues bueno. Igual si vas a buscar al personaje. Es un premio adicional. Mierda, pero es un premio adicional. Esto no sé qué sea. Legion about to vault. Collect chipsets and win elemental metal rewards. Está raro. A lo mejor aquí se han de ver equivocados, ¿no? Desafío del Maestro Tsushi. Aquí están las nuevas misiones. Diariamente tenemos que usar a Axel en Historia. A Roll en Cooperativo. Tenemos que hacer evento 40 veces. Así que con 5 días para domingo. Ya deberías tener estos 400 tickets. Y aquí tenemos completar el elevador Jacob en difícil 20 veces. Chéquense aquí porque prácticamente tenemos 1,200... ¿Cómo se llama? 1,200 tickets. Bueno, un poquito más, ¿no? En esta semana. La siguiente semana seguramente van a llegar otra set de misiones. Así que de cartas podemos sacar bastantitas, ¿no? Y bueno, estas diarias que son prácticamente 60 durante 7 días. Son 420, ¿no? Este, 420 más 400, 800. Como 1,600 tickets vamos a estar sacando de aquí. Lo cual, pues bueno, está muy, 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 muy cool. Ahí ustedes ven que cartas maxean. Yo ya les di mi recomendación. Pero pues ustedes deciden al final. Ah, por cierto. No había comentado. Pero bueno, ya saben que tenemos un nuevo pase de batalla, si así le quieren llamar. La carta de este mes no está tan mal, debo decirles. Tenemos un daño extra de inmovilización de 6% y un daño extra si el enemigo trae escudo de 8%. Esto maxeado sería 8% y esto maxeado sería 10. Buena carta para PvP, pero... Este, pues bueno, aquí el otro set de batallas no me gustan tanto. Aparte ni siquiera traen Super Core Liberation. Ni nada de eso. Yo no sé si gastaría, la verdad. Creo que no. Creo que no. Este, pues bueno. Creo que ahora sí ya estaríamos checando todo, todo, todo. Lo único que nos faltaría es el evento como tal. Hacerlo y todo eso. Este, tenemos aquí al Crimson Baltrach y al Asino Grey Idis. Vamos a ver cuáles son las bonificaciones. Estos dos con 40%. Tenemos el Hacha con 40%. Todo lo de la anterior colaboración con 20%. Y también se incluye aquí el Essence of Abyss y el Virus Sprayer. Y tenemos a Mega Man Clásico y a la Energy Cannon con 10% de bonificación. Aquí podemos ver también la Explosive Bolt, pero esta no tiene bonificación. Ojo, este solo tiene daño extra. Así que mejor usen lo de, ¿cómo se llama? Lo de Monster Hunter. Este, tenemos el nivel de desafío, pero recuerden que para hacer esto ocupamos la dificultad 1. Y bueno, me imagino que en la segunda semana van a llegar todas las misiones de haber hecho las diferentes dificultades, ¿no? Ya saben cómo funciona este. Igual que el evento pasado, tenemos 5 listas de recompensas. La última recompensa se repite un montón de veces. Bueno, de manera indefinida. Aquí tenemos la carta que les decía que también nos dan por Login Bonus. La carta de Yomogi. Haciendo todos los Login Bonus y haciendo este evento, pues la maxeas, ¿no? Que es daño ametralladora maxeada de 8%. Y aparte aquí tiene una recuperación de 6% de vida cada 6 segundos. Muy, muy buena también para jefes y demás. Y elevador, ¿eh? No está nada mal esta carta de Yomogi, siendo sincero. Este, tenemos patches, tenemos materiales de mejora. Y al final, pues, tenemos también... ¿Cómo se llama? ¿Burno las cartas? Aquí está el sobre de cartas. Ahora, aparte de estas recompensas que las vamos a obtener por cupones, tenemos la recompensa de drop. ¿Por qué no sale aquí? Ah, es que aquí nada va a ser normal. Drop por nivel. Este, que son estas, ¿no? La gema de camaleón, este, tesoro del dragón, estas cosas. Todas, todas estas. ¿Para qué vamos a ocupar esto? Para craftear una carta. Al igual que en el primer evento de Monster Hunter, tenemos crafteo. Este, podemos craftear esta carta de aquí. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Aumento de daño con el usado pulverizador y reducción de daño al usado pulverizador. Es buena carta, honestamente. Yo pulverizador lo uso muchísimo. Así que siento que se le puede sacar mucho provecho. Maxeado es una reducción y un aumento de daño de 8%. Por lo cual, pues bueno, les digo que está, pues, bastante, bastante bien. Esta carta sí no se podría usar tan chido dos veces, porque solo obtendrías este bonus. Pero este ya no. Este sí se perdería. Bueno, es hora de hacer el evento. Vamos a ver qué tan complicado esté. Está, más bien. De mi chance, no voy a ponerle aquí volumen. Este, bueno, vamos a ver. Pero hemos empezado, decía, es cazador en lugar de jugador. Y a otras se está metiendo, ¿cómo se llama? Se está metiendo en tema, justamente. Aquí ya está saliendo Ico. Y la Ico todavía no ha salido aquí. Es que se supone que lo de Monster Hunter creo que salió poquito tiempo antes, incluso que la... Que vi ahí esta Ico Celebration. Salió poco antes del aniversario. Lo de Monster Hunter, la segunda colaboración de Monster Hunter. A nosotros nos está llegando antes de tiempo. Lo mismo que pasó con Street Fighter. A nosotros sí nos está llegando antes de tiempo. Pero bueno, es que es lógico. Porque en el global se aceleran más las cosas. Ahí ya se cambiaron, ahora sí. Le faltó su transformación a la Ico, que es la que obtienen la... ¿Cómo se llama? En la tercera colaboración. A ver. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Tenemos completar el nivel, completarlo con más del 30% de vida y obtener 10 elementos ocultos. Aquí había... No. Los elementos ocultos son los honguitos estos. Voy sobrado de poder total, así que... Creo que no hay problema. El poder total que te piden es 796 mil. Así que a lo mejor para jugadores nuevos sí puede ser un poquito más complicado, eso hay que decirlo. Pero los que ya tengan tiempo en el juego... Pues no, no va a tener problema. Y menos porque, por ejemplo, las armas de Monster Hunter son muy buenas. Entonces, probablemente sí las tengan hasta leveleadas. Porque son armas que te sirven en elevador, en bosses... Entonces, probablemente se has invertido en algo en estas armas. Yo, por ejemplo, justamente... En las dos tengo invertidas, pero bueno. Estoy usando el hacha en vez de la espada porque me da 20% más de bonus, ¿no? No tiene caso que esté usando este... La espada de Monster Hunter teniendo esta... No recuerdo... Creo que en la parte final hay una zona donde están un montón de estos honguitos. No, como que me acuerdo que aquí había uno. Porque esta la juguenta Iguana hace muy poco. Y siento que aquí abajo también había uno. Bueno, la ventaja es que no tenemos límite de tiempo, ¿no? Digo, a lo mejor el video queda un poquito más largo. Un poquito más largo. Pero, este... Pues bueno, no sacamos una... A ver... Ey, miren, aquí había tres. Ey, de todos modos siento que aquí abajo me faltaban todavía, ¿eh? Estoy segurísimo, segurísimo. Ya me rompí la madre ahí, pero... A ver, vamos a ver por la casualidad. No, aquí ya había pasado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ahorita vamos a ir por abajo. Por arriba ya vimos todo, pero vamos a checar ahorita por abajo. Tenemos cuatro, ¿no? Y ocupamos ¿cuántos días? Ah, miren, aquí había uno abajo. ¿Está bien? Sí, porque aquí estaba... Si te vas todo por arriba, nada más pierdes ese de abajo. Y aquí... Bueno, este sí es más fácil que lo agarres. Tenemos seis de diez. Este es todavía no lo final. Según yo, es un subjefe nada más. Y en la tercera colaboración montamos justamente este... Ah, miren, aquí está la iris. El vía tratando de ligársela al perro. Y el Crimson Ball Track Zero. La iris, la irisa de Jim Blue. A ver. Les digo, me hubiera gustado que en vez de Shagaru Warmore X, hubiera sido otro personaje. Peor que ya, que se le puede hacer. Vamos a... Así. Perfecto. Sí, aquí no se usa. Les digo eso hasta la tercera. Miren, aquí tenemos uno más. Vamos a ver si de por arriba hay algo. Ahí se veía. ¿Ya ven? Por acá no. Oye, ahí se veía parte del mapa, ¿no? El árbol. Al fin del árbol. Nos faltan dos nada más. Estos arañitos como... Como molestan. Ay, güey. Bien. Aquí creo que ya peleamos contra el camaleón, ¿eh? Pero todos modos hay una zona al final. No se preocupen. O sea, si aquí van en ocho hongos, todavía no se preocupen. Hay más, hay más, hay más. Ay, güey. Lo que se hubiera hecho es acabar con... ¿Cómo se llama? Llevarme el... El... Die Trigger de curación. Porque aquí... Sí traigo más de 30% de vida. Pero no sé si este cabrón me vaya a bajar mucho. Si va que me baja mucho, pues me dejo matar, ¿no? Ya saben. Aplicar la clásica. Recupera 100% de vida. Y pues ya está. Pero a ver. Vamos a ver qué tan complicado está este compa. El camaleón es bien tardado de pelear, ¿no? Pero bueno, depende mucho de... Depende mucho de qué skill te haga. Híjole. Ahí no creo tener más de 30% de vida. Muy probablemente... Miren, voy a hacer algo. Voy a este... Voy a enseñarles dónde están las ubicaciones de los otros hongos. Y voy a tener que... Bueno, ahí corto el video. Y regreso ya que haya reiniciado todo esto. Porque no ames. No voy a sacar el rango ese. Me estoy gastando toda la estamina. Entonces no. No conviene para nada. Ahí sacaron su momento romántico. El Valtrax y el... ¿Cómo se llama? Y la... Bueno, el cero y la iris. Sí, porque aquí todavía no se acaba, les digo. Se acaba prácticamente... ¿O sí se acaba aquí? No, yo me acuerdo que no. ¿Qué pasó? Ah, miren. Aquí trae un hongo más. Y acá vamos a ver una serie de más hongos todavía. Como pueden ver, hay como un montón prácticamente. En uno. Dos. Ahí está la salida. Ahí está el fin del juego. Miren, acá vamos prácticamente con 14 hongos. O sea, con 4 hongos de sobra. Ahora, yo voy a cerrar esto porque no estoy con más de 30% de vida. Pero ahorita regreso ya que hayas cumplido las tres condiciones. Repetí este yo. De hecho, fue bastante rápido. Es que no me imaginaba que me iba a durar tampoco el jefe. Yo pensé que iba a durar un poquito más para poder curarme al matarlo. Pero pues parece que no, ¿verdad? Este... O poder matarme justamente, pero no. Prácticamente de un dive lo maté. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos sale. De hecho, aquí algo que sí no me había dado cuenta, más bien. Es que no te dan materiales de estos últimos, ¿no? En la fase 5. Sí, no te dan materiales de estos. Investigación. Del nuevo evento. De estos meros. No te dan materiales. No son los mismos. Porque no están en la lista de recompensas, ¿no? Método de adquisición es que dice que aquí te los dan. Pero yo no veo cómo lo hayan. No sé si aquí a lo mejor te lo den. ¿Quién sabe? Muy desafío. Pues bueno, eso es para formar más rap más fácil, por así decirlo. Por si te faltan algunos materiales. Recuerden que, digo, otra forma de irte un poquito más a la segura es gastarte run por run. No gastarte los 15 de que estamina de golpe, sino de 3 en 3. Para ir haciendo cada 20 que te estén dando drops diferentes. Para justamente los materiales de crafteo, ¿no? Porque hay unos que te van a llegar a faltar justo. Pero bueno. Pues vamos a ver qué tal nos va. Les digo, mucha suerte en sus humos. Por si no grae iris o sigan ahorrando. En el caso de que no vayan a tirar. Ahí me cuentan que le está saliendo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Espero les haya servido. Ya saben, como siempre, que si les gusta el contenido. Pues no se olviden de dejar un buen like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando, compartiendo los videos. Haciéndose miembros del canal que les da beneficios exclusivos. Usando mi código de creador de EPIC. Que es CMGames9. Y cualquier duda, cualquier opinión la pueden dejar abajo en los comentarios. O pueden unirse a mi comunidad de Discord. Que les dejaré el link en la descripción. Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.